En la central nuclear de Laguna Verde, ubicada en Alto Lucero, hay un incremento súbito de trabajadores contagiados de COVID-19. Además, el personal manifestó su preocupación ante la supuesta intención de la gerencia de propiciar un contagio masivo del virus. Lo anterior lo externó el líder de la sección 134 del subterm, Álvaro Gerardo Reyes Espinosa, quien envió un mensaje al gerente de centrales núcleoeléctricas Héctor Sergio López Villarreal, pidiendo aclarar una inquietud entre los trabajadores agremiados. El dirigente sindical señala que empleados del grupo D de turnos continuos de la unidad 1 de la central le manifestaron su preocupación, ello en torno a un comentario del líder del Comité de Salud, Lauro Lagunes Gushiken. Los trabajadores señalaron que en una reunión llevada a cabo el pasado 12 de junio, les habrían revelado la intención de propiciar un contagio masivo entre el personal. El Instituto Mexicano del Seguro Social promovió una queja en contra de un amparo tramitado por sus propios trabajadores en el puerto de Veracruz, quienes entre otras cosas reclaman los insumos médicos necesarios para atender la contingencia por COVID-19. Los trabajadores consiguieron una suspensión contra la omisión de reconocer y aplicar los reconocimientos laborales y salariales por enfermedad. Entre sus reclamos interfuestos por la vía administrativa, los médicos señalan que el IMSS no les está dotando del equipo necesario para desempeñar su trabajo, lo que los pone en riesgo. El número de pacientes contagiados por COVID-19 no cesa, por lo que 25 nuevas camas serán habilitadas en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos para atender a los pacientes durante esta contingencia sanitaria. Juan Pablo Sosa González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de este nosocomio, manifestó que actualmente se cuentan con 17 espacios, los cuales están al máximo de su capacidad. Mencionó que aún se encuentran en el área de planeación debido a que también es necesario que estos espacios cuenten con los respiradores necesarios. No descartó que en los próximos días el hospital regional se convierta en un hospital COVID, al ser el más grande en la zona sur de Veracruz y con base a las curvas de contagios. Para evitar poner en riesgo a los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana por la pandemia del COVID-19, en esta ocasión los exámenes de admisión se aplicarán en cinco días en vez de los dos acostumbrados, indicó el vicerrector en la región Orizaba, Córdoba, José Eduardo Martínez Canales. El vicerrector expuso que esto da legalidad a este proceso y permite garantizar los mejores resultados. Agregó que cada fase está marcada en el sitio web de la UB que se emite cada año y en este comenzó con la publicación de la convocatoria el pasado 10 de febrero. Recordó que conforme a esa convocatoria, los aspirantes tuvieron hasta las 20 horas del 13 de marzo para registrarse y obtener su folio de pago, un plazo más para validarlo y hacer aclaraciones de pago e incluso un lapso para hacer cambios de carrera a ingresar. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana dará a conocer detalles de un fraude de facturación falsa por 48 mil millones de pesos cometido por exfuncionarios del sexenio anterior. Adelantó están implicados políticos y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se presentarán denuncias penales. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que muchos famosos se han puesto al corriente con el pago de sus impuestos, pero indicó que no darán hombres para cuidar la dignidad de estos. El Ayuntamiento de Veracruz aprobó las sesiones de Cabildo abiertas, es decir, que los ciudadanos podrán participar. En sesión extraordinaria realizada de forma virtual, se acordó de hacer una reforma al reglamento de sesiones de Cabildo, donde se adicionaron artículos, informó la regidora Ileana Ramírez Domínguez. Las sesiones abiertas se efectuarán una vez al mes o una al bimestre. Cuernavaca en Morelos y Tlalnepantla en el Estado de México son algunos de los lugares donde ya se realizan estos esquemas. Una vez aprobado por el Cabildo de Veracruz, será publicado en la Gaceta Oficial del Estado y en julio se podrían comenzar a realizar. Un fármaco antiinflamatorio de bajo costo y ampliamente utilizado mejoró la supervivencia en pacientes con COVID-19, el primer tratamiento que mostró avances prometedores que salvan vidas en la pandemia. Las muertes entre los pacientes que necesitaban asistencia respiratoria fueron menores durante un periodo de cuatro semanas cuando recibieron un medicamento llamado dexametasona, que entre los que recibieron atención estándar, dijeron este martes investigadores de la Universidad de Oxford. Imagen del Golfo